¡Boom, niggi! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de BJ Style. En esta ocasión tenemos dos versos. Así que está bueno, bueno, bueno. Algo que ha pasado en las redes sociales que me ha dejado un poco intrigado es que nuestro Lord Kakiña ha tenido un grave problema con nuestro Lord Tapir 590. Una vez dije, claro P mascota, pero me llegas al pin. Amigo Tapir, déjame decirte que me encantaría, me encantaría ver un versus entre Tapir 590 y Kakiña. Les voy a dejar un video para que reaccionen conmigo. Acompañen a ver el video de Kakiña hablando sobre su problema con Tapir. Así que vamos a darle. Ojo, antes de empezar les voy a decir que este video estaba un poquito entrecortado porque era un en vivo del Instagram del señor Kakiña. Sino que un pata me manda un screen que le pregunta a él, ¿qué opinas de Kakiña? Y puta mano, le dice, ¿quién es esa vicuña? Y yo le hablo a Tapir mano, le digo, le manda ese screen y yo, yo soy esa vicuña pefeo con chatumare. Y me responde, eso fue el sábado pasado, que estaba en 7000 nomás fue hermano. Y me dice, aj, tiene 7000 seguidores nomás, feo de mierda. Yo le pongo, oh, ese rano con chatumare cuando te vea, te voy a sacar la recucha de chatumare. Ojo, ojo que ahí hubo amenaza, Kakiña amenazado de que le va a sacar la mierda a Tapir cuando lo vea. Así que, ojo, ojo, 16000, yo lo voy a alcanzar ya. Y la cosa es, mano de... Tapir también dice aquí que Kakiña tenía, en ese entonces tenía 7000 seguidores, le dijo, aj, que asco, feo, eres feo porque tienes 7000 seguidores, que asco. Y Kakiña dice, ¿cuánto tiene Tapir? Ah, 16000, ya lo voy a alcanzar ya, ya lo voy a alcanzar. Eh, puta, ¿con Tapir? O sea, que suene bien feo seguro, mano. No, no, pero aparte de feo, es un secreto de la gran K, pero no me decía eso. ¿Hace cuánto, hace cuánto? No sé, fue un mes, pasará. ¿Chambeao? ¿Dónde? Por, pero un chat, hermano. ¿En qué? En un tour de zombies, que da la publicidad. ¿Él? ¿Demiría a dormir en mi cuarto? Acá están hablando del antiguo trabajo de Tapir, que él chambeaba dando publicidad. Eh, en el centro de Lima. Y, no, ya, la cosa más no es que publico esa parte, y me dice, publica lo que quieras, igual nadie te va a hacer caso. Y me bloquea. Uh, Tapir hizo la del influencer, le dijo, yo voy a publicar, le dijo, caquiña, y te vas a cagar. Y Tapir le dijo, publica lo que se te da la gana, a ti nadie te va a hacer caso, porque yo, yo soy Tapir, pues mascota. Sí, hermano, me bloqueó, y la cosa es que le digo a la, pero la gente, ve, hermano, que le escriba, y que me envíe, y que lo bloquee, su perfil, y que me envíe screen al DM, pues, hermano. Ya hicieron, y cuatro me mandaron que le hayan mandado foto de pistola, pues, sí, yo, mucho. A uno le pidió disculpas, hermano. ¿Te pidió disculpas? Es Sion, a uno le pidió disculpas, la gente le dama otra pistola, hermano. O dejo de joder a Caquiña. O dejo de joder a Caquiña. Y bueno, los seguidores de Caquiña le han mandado fotos con pistolas para amenazar a Tapir, para coaccionarlo, para que deje de molestar al Caquiña. Y parece que funcionó, porque nunca más vi que lo han molestado a Caquiña, pero me gustaría ver ese encuentro. Mi veredicto de todo esto es que los dos son feos. No sé por qué están diciéndole uno, ay, qué feo es que el otro, porque los dos son feos. Obviamente Tapir excede ese nivel, Tapir sí se pasa de feos, ¿no? Rival eterno de Caquiña loco versus Jace. Me ha sorprendido porque ha lanzado rimas abueleras, cosa que uno así nomás no ve en Jace. Pero esto fue hace un año. Vamos a darle. ¡Ey! ¡Susurrata! ¡No te juro que no más nadie me contrate! Me dicen que he llegado a Ate, para callarte la boca y que nadie más te compre chocolate. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuando bueno no se deja, eh! Si yo vendo chocotejas, tu abuela me pagó con cinco falsos, ¿se creen pendejas? ¡Ey! ¡Pendeja! ¡Pero esto se aleja! El vende chocotejas, yo hablo con mi vieja. Quien por si te odia, a mí me aconseja. Por eso que te digo que Jace conmigo no entrena Oye Jace, tú me das pena Oye, demandado, le pagaste su quicina Pero yo no tengo paciencia Pero de Jace siempre lo pago con la audiencia Dicen que no entreno con él No porque no tenga paciencia Sino que yo mismo soy mi propia competencia Pero es un gil Por eso tú sabes que hoy día es un gil Tú no puedes conmigo Oye, me pago en el micro ¿Qué va a decir? No es que son los placeres Tú no vieron que eres tan malo Ni el micrófono te quiere Te das cuenta que yo tengo los placeres Y vas a perder, imbécil, pa' que chucha bien Es verdad, por eso tú sabes que hoy día es un impugón Por eso que nunca este va a salir campeón Es por eso que yo lo mato No quieren que gane Porque si llegan los se acaban su contrato Ya todo él tiene la reacción Yo soy malo en la batalla y él es el peor Porque no tengo la cochila en la improvisación Él sí se la puso ¡Qué buena imitación! Pero tú sabes que yo represento a los cerros Por eso no pueden conmigo Por eso lo entierro Oye, yo lo entierro Tú eres en sí mochila O en sí lonchera de perro ¡Ey, lonchera de perro! ¿Qué te pasa a ti, hermano? Este sí no pisa No le doy una paliza Tengo lonchera del perro El perro que siempre se come es un chifra Oye, si tú sabes que este es un rico rata Y por eso que te digo Que este aquí lo mata Oye, tu abuelita es a la araca Porque te vio la mochila adora Y adentro estaba Mapa ¡No! 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 Tu abuela es más a la araca Cuando se muera Va a jalar la pinga No jalar la paja ¡No! ¡No! Por eso que te digo Que la mía lo recuerde Esa repetida Que la recuerde Y la mía jala pinga La suya se la muerde ¡No! Pero para que la conserve Tu abuelita es drogadicta Ve un moño Y luego se pierde ¡No! Tu abuelita es tanto drogadicta Que ahora fuma con los duendes ¡No! Tu abuelita vino antes Porque aquí ha tenido marido ¡No! Pero en la boca Que eres malo Mi abuelita puma con los duendes Pero que tiene de malo Tanto así O el maldito sano Que habló con los clientes De Papua Nuel Y ahora tengo miles de regalos ¡No! Por eso que este no es un valiente Habla de abuelas La criticaba antes De demostrar Como no es el representante Yo soy el rey Genomano Arribla El dice Mayday Mi abuela critica La suya también El heister de Maluma Pero es fan de Jace ¡No! Ahí vemos como claramente Jace entró en el juego de loco Y participó de las rimas abueleras ¡Nada! ¡Antes de irme! ¡Ja, ja, ja! Antes de irme Me voy a ir con esta joya Que es el último tema De caquiña Y por qué tengo los ojos chinos Cuando grabo No es porque me meta la verde Sino Porque estoy en Alemania Y la única hora de grabar Es en la noche Mira Y ahorita son exactamente Las 2 de la mañana Entonces Me encuentro cansado Y mañana me tengo que levantar temprano Por eso es que estoy así amigos Es un esfuerzo Y si les gusta este esfuerzo Por favor Suscríbanse Dale like Y comenten Para que sientan que mi trabajo Vale la pena Y nos vamos con el último tema De caquiña Por favor Lánzame la DJ Lánzame la DJ Chau 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 ¡Suscríbete al canal!